Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con las pymes y desde hace bastante tiempo vemos un común denominador en los reclamos de pymes que tienen que ver con la relación a veces incómoda o que genera fricciones con la FIP. La FIP está abierta a escuchar esto y entonces estamos trabajando en la modificación de los procesos. A partir de ahora, automático, en 48 horas, online y utilizando la plata embargada para pagar la obligación fiscal. Es decir, se saca del medio todo el proceso de fricción para llevarlo a un proceso completamente automático en que el contribuyente entra con su clave fiscal a la parte de mis facilidades, ahí vincula el juicio, la deuda que tiene con el CBU y en 48 horas se hace el cruce y paga la obligación, si es que le alcanza la plata que tiene embargada, automáticamente.